Muy buenos días, estamos aquí en la carretera de la presa Tavera, la entrada a la torre, donde los moradores la otra semana pararon el bacheo que iniciaba el alcaldes de La Vega, Kelvin Cruz. Ahora los moradores dicen que no le hagan caso a un grupito que está patrocinado por la oposición, ya que ellos están exigiendo directamente el bacheo, ya que semanalmente hay varios accidentes aquí en la entrada de la presa Tavera. Ya se comenzaron partes del trabajo y nosotros no vamos a permitir a ese grupito tan pequeño que un joven se accidente a los fines de semana, porque es una mezquindad, porque este pueblo necesita esta obra y quiero aprovechar este escenario. Yo no apoyé el síndico Kelvin Cruz, pero tú apoyas a la comunidad y ese dinero es de nuestra comunidad. Se dice que la oposición que está mandando... No, eso es mentira, eso es mentira, aquí está el pueblo, vean el señor del pueblo aquí, esto es lo más importante, nosotros creemos este bacheo. Una de las cosas que dice la otra parte es que si bachean se va a quedar así, no van a hacer... No, es que el problema no es ese, el problema es que estamos evitando que pasen accidentes como están pasando, o sea que la comunidad no vamos a permitir eso, vamos a aprovechar este momento, además ese dinero está aquí ya, vamos a aprovecharlo y le queremos echar al pueblo que el que venga aquí a impedirlo va a tener hombres y mujeres que nos vamos a enfrentar. Si me hago una carretera nueva, lógico que lo primero que se hace es bachearla, o sea, si hacemos esa gestión, también vamos a ayudar a obra pública para que supuestamente haga la carretera nueva. Lo primero es bacheo, todo ingeniero, cualquiera que busque, le va a decir lo mismo. Así que por favor, Kelvin Cruz, usted yo creo que es un hombre del principio, que usted prometió, prometió ante la juventud y de todas las comunidades, que ya usted la paciencia tuvo límites y va a cumplir con nuestro bacheo. Así que todo el mundo... ¡Adiós! 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 En cámara, Junior Tavares, le reportó para Oliver Peña. ¡Adiós!